¿Toda esta gente son colegas tuyos? Todos, sí. Increíble, mucha gente. Perdón, no sé, no me han dicho nada. Me han dicho, puedes traerte gente. Creo que eres de las personas que más gente ha traído. Sí, con Omar Montes seguramente. Omar Montes también vino con gente, pero no tantos. ¿No tantos? ¿Has superado a Omar Montes? ¿Has superado a Omar Montes? Hostia puta. ¿Sabes a quién no has superado? ¿Tú te acuerdas lo que pasó? Igual alguno, alguna os acuerda directo. ¿Os acordáis cuando el Madrid fichó? ¿Te acuerdas el chaval este de la Real Sociedad, Illa Ramendi? Sí, claro. ¿Habéis visto esa imagen? Illa Ramendi... Ah, eso no paran de ponérmelo a mí. ¿En serio? Sí, sí, que fue con todos los primos, con el Florentino... Miguel busca presentación Illa Ramendi. Claro. Con Florentino y mira esto. Mira, mira, mira. Madre mía. O sea, que tú vas en este plan también, ¿no? Si me dejan, sí. A ver, yo le echo cara. A ver. Tú también le echas cara a las cosas, ¿no? Sí, bueno. Y te la suda tú. A mí me da, pues igual, sí. Por eso, entonces yo igual. Tú tiras para adelante, ¿no? Yo tiro para adelante. Si me dicen que no, pues perdona, tal. Y a lo mejor insisto una vez. Pero si me dicen que no, tal. Y luego me lo dijeron, pues todo el mundo... Que sí, hombre, que sí, que sí.